¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video donde les voy a mostrar ahora imágenes del homenaje a uno de mis pilotos favoritos de toda la historia de la Fórmula 1, el alemán heptacampeón mundial Michael Schumacher. Y como sabemos como motivo de este homenaje su hijo Mick rodó con el Ferrari F2004 el mismo con el que su padre obtuvo su séptimo y último mundial y bueno y la pista elegida el escenario escogido fue precisamente el circuito de Hockenheim donde se va a disputar el gran premio de Alemania y sin más que decir vamos a ver las imágenes. Bueno, son solamente 40 imágenes pero no las vamos a ver todas y ahora empezamos a verlas. Bueno, aquí podemos ver a Mick en el paddock antes de subirse al auto. Bueno, aquí podemos verlo en el box de Ferrari con su traje antiflama del equipo italiano puesto. Bueno, aquí podemos verlo con su traje antiflamas al lado de su madre Corina Bettschumacher. Bueno, aquí podemos verlo con su casco puesto previo a subirse al automóvil. Bueno, aquí podemos verlo sentado en el cockpit de este vehículo. Y bueno, aquí podemos ver a Mick sentado en el cockpit de este automóvil. Bueno, aquí previo a salir también otra imagen más de él sentado en el cockpit del auto. Bueno, aquí podemos verlo ya fuera del garage previo a hacer la exhibición rodeado con personas de la marca italiana Ferrari. Bueno, aquí podemos verlo previo a hacer el rodamiento. Bueno, aquí podemos verlo también previo a hacer la exhibición en la pista. Bueno, aquí nuevamente previo a hacer la exhibición en la pista rodeado de no solamente de gente de Ferrari, sino también de periodistas y también de su familia. Por ejemplo, ahí podemos ver a su madre Corina. Bueno, aquí podemos verlo. Ahí podemos ver que un mecánico le está cubriendo la cabeza con un paraguas previo a que rodara con el auto. Bueno, aquí podemos verlo previo a rodar con este vehículo antes de salir a pista. Bueno, aquí ya con la pista libre yéndose al circuito. Bueno, aquí podemos verlo en el mismo circuito rodando. Bueno, aquí otra imagen más rodando con este auto en la pista. Bueno, aquí podemos verlo saludando al público sentado en el automóvil de su padre. Bueno, otra imagen más de él rodando con el vehículo y saludando al público. Bueno, aquí podemos verlo haciendo la exhibición con este auto. Bueno, aquí nuevamente haciendo la exhibición en la pista de Hockenheim. Bueno, aquí podemos verlo sacando humo de las ruedas. Bueno, aquí otra imagen más de él en pista con el auto saludando a todo el público. Bueno, aquí podemos verlo entrando a la parte de los pits. Bueno, aquí otra imagen más de Schumacher con el vehículo de su padre en la parte de los pits entrándolo al garage. Bueno, aquí podemos verlo nuevamente rodando con este auto. Bueno, otra imagen más de Mick Schumacher rodando con el monoplaza de su padre. Bueno, aquí podemos verlo rodando otra imagen más de Mick Schumacher con el auto. Bueno, aquí Mick saludando al público rodando con el auto en la pista alemana de Hockenheim. Y bueno, ya les dije, son 40 imágenes y no las voy a ver, no las voy a mostrar todas. Así que esta va a ser la última. Y bueno, este fue mi video donde muestro a Mick Schumacher rodando con el monoplaza de su padre. Y con esto me despido. Adiós, camifuena. Chao.